El clima de negocios en el país es incierto y mucho tiene que ver el proyecto de reforma tributaria que llegó a discusión al Congreso. Esa situación hace que los empresarios piensen más antes de decidir hacer nuevos negocios. Con el paso de los días, son menos quienes están dispuestos a invertir. Ha venido cayendo significativamente el número de empresas que cuentan con proyectos de inversión. En junio estábamos hablando del 73.5%, en julio el de 65.8% y en septiembre estamos hablando del 49.7%. Desde la Asociación Nacional de Empresarios se ha insistido en que la meta de la reforma es desproporcionada y esa circunstancia pone en peligro la inversión y la posibilidad de que las empresas crezcan. Preocupan aspectos como el impuesto a los dividendos, el impuesto al patrimonio, las ganancias ocasionales y el límite de algunas deducciones. Nos encontramos también que las compañías que no tienen proyectos de inversión pasan de junio de un dato del 19.6% al 32.8% en septiembre. Y las empresas que mantienen proyectos de inversión, pero los han aplazado, suben del 6.9% a 17.5%. El gremio empresarial insiste en que la mejor reforma tributaria es el crecimiento económico y que se está dando en Colombia, pero que ahora con este proyecto la incertidumbre se hace mayor. El 68.5% de las compañías sienten que actualmente se vive un ambiente de alta incertidumbre. Es uno de los niveles más altos. Aumentó desde el mes de junio y julio, se ha mantenido durante el mes de septiembre. Ese aumento de la incertidumbre entre los empresarios tiene varias explicaciones de acuerdo con la encuesta de la ANDI. En primera instancia, por el tipo de reforma tributaria que se está tratando hoy en día. El segundo capítulo o el segundo concepto que ha sido considerado fuente de la incertidumbre es la incertidumbre política por el nuevo gobierno. Esta encuesta, según la ANDI, permite establecer el termómetro de hacia dónde va el país. Y en estos momentos, el panorama no es el mejor. Se venía diciendo desde tiempo atrás que estos tiempos políticos que corren tenían más o menos paralizada la inversión. Cuando digo más o menos, es que no necesariamente paralizada, pero sí preocupados a los inversionistas y atajando, congelando, reteniendo sus proyectos de nueva inversión. Y la gente decía, no, es que eso es escándalo, eso es puras ganas de meterle palos en la rueda al proceso político que está en curso. Pues empiezan a aparecer las cifras, ustedes lo han visto en esta encuesta de la ANDI, con dos variables clave. La primera de ellas, tiene usted en este momento ejecutando nuevos proyectos de inversión hace apenas tres meses, no estamos hablando de cinco años atrás, hace apenas tres meses había 73% de respuestas positivas. Tres cuartas partes de los empresarios encuestados, más de 300 empresarios encuestados por la ANDI, tenían hace tres meses proyectos de inversión en curso e iniciándolos. En solo tres meses se ha reducido de tres cuartas partes a el 49%, es decir, a la mitad de los empresarios. Una caída de 25% en tres meses, hagan ustedes el favor. Y esa caída de la gente con intención de invertir, se relaciona con la otra gran pregunta de esta encuesta que ha hecho la ANDI, y es si el clima para la inversión es favorable, es incierto, es desfavorable. Ustedes han visto en la nota, ya el presidente de la ANDI, el doctor McMaster dio la cifra más importante, 68% de los encuestados consideran que el clima es incierto, un gran signo de interrogación. Y cuando se les pregunta qué es lo que genera esa incertidumbre, hay una respuesta que es dominante, que es reforma tributaria, entonces todo el mundo se orienta contra la reforma tributaria, pero hay otra respuesta que respondió el 50% de la gente, y es incertidumbre política en esta transición de inicio de un nuevo gobierno. La incertidumbre política no se conjura de la noche a la mañana, la incertidumbre política tiene que ver con la ejecución de muchos elementos de la política pública, de la agenda pública, que el ministerio por aquí, que la ministra por allá, que el otro ministro por allá, también el proceso en el Congreso, la incertidumbre sobre el proceso de paz, qué va a pasar con esa invasión de tierras que no se detiene por parte de las autoridades, a dónde va la relación internacional en concreto con Nicolás Maduro, interrogantes e interrogantes e interrogantes, nadie quiere meter palos en la rueda en este inicio del gobierno, pero es cierto que hay muchas preguntas sin responder, y cuando hay preguntas sin responder, pues ¿qué pasa? Los empresarios responden, eso sí las encuestas de esta manera, 68% consideran que el entorno para la inversión es incierto, y los que tienen proyectos de inversión pasaron de ser 73% a ser menos del 50%, a ver si prontico vamos delineando claramente para dónde va el país en este nuevo inicio de gobierno, arrancando por la tributaria, pero siguiendo con una amplia agenda de temas de política pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!